Queremos mandar desde el Parlamento Europeo un saludo solidario con los compañeros y las compañeras del COGAS que hoy van a Madrid a defender su puesto de trabajo y a defender a esta empresa. Trasladarles que efectivamente si no se mantiene esta empresa en la zona de Puerto Llano se estará perdiendo toda una posibilidad de trabajo para toda una región. Vamos a seguir defendiendo desde el Parlamento Europeo al COGAS, vamos a seguir defendiendo el trabajo y el desarrollo que se tiene que producir en la zona de Puerto Llano y en toda la región y vamos a seguir defendiendo al sector industrial y específicamente al que está vinculado a una forma determinada de producir la energía sostenible, limpio, con innovación, con todos los elementos que deben mantenerse. Por tanto, apoyo a los trabajadores y trabajadoras del COGAS y toda nuestra solidaridad desde Roma. Hoy tenemos también un acto de solidaridad con los compañeros de Airbus, ocho compañeros a los que se les sigue pidiendo penas de cárcel por defender un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga. También mostrarles desde el Parlamento Europeo toda nuestra solidaridad y decirles a estos ocho compañeros que vamos a defender en medida de nuestras posibilidades desde aquí, desde Europa, el derecho constitucional a la huelga, la libertad de expresión, especialmente hoy en día, tan triste como hoy para España, como es la fuesta en marcha precisamente de la ley Mordaza. Todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad e insisto, toda la defensa que podamos hacer desde Europa a los compañeros de Airbus.